Noticia de última hora. Parece que se avecinan cambios en la próxima edición de Supervivientes y ya veremos también cómo afectan a las audiencias, porque los cambios a veces no son buenos. Lara Álvarez dice, no, a Supervivientes. Lara Álvarez desde hace 7 años tiene marcado en su calendario una fecha. Cada año hace las maletas y viaja hasta Honduras, donde ejerce como copresentadora en Supervivientes. Sin embargo, está cansada y así se lo ha hecho saber a las altas esferas. La asturiana, según ha podido saber semana en exclusiva, se ha plantado ante el reality más duro de la televisión. A pesar de que su papel es muy importante al ser el único nexo que tienen los concursantes con España, y al tener una complicidad muy especial con el presentador, Jorge Javier Vázquez, Lara lo tiene claro. La conductora comienza ahora a tener una vida más asentada, sobre todo, si se tiene en cuenta que ahora también conduce una parte de Idol Kids. La comunicadora se sumó a su equipo, aunque las audiencias no les han acompañado, prueba de ello, que haya bajado del millón de espectadores. No llega al 10% de Sare, datos que no resultan demasiado halagüeños para la cadena, que, por cierto, está pasando por una mala racha desde hace meses. Tal, y como cuenta Semana, Lara Álvarez ha hablado con los directivos para comunicarles su intención de no seguir. Año tras año parecía que ella iba a ser el comodín seguro, pero no ha sido así y es que Lara Álvarez ha llegado a su límite. Por tanto, parece que este año Lara Álvarez no se subirá al avión rumbo a Honduras. ¿Qué os parece que Lara Álvarez no esté en la nueva edición de Supervivientes? ¿Creéis que se resentirán las audiencias con este cambio inesperado? No dudéis en compartir vuestra opinión. Y hasta aquí el vídeo amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.